Jorge Lago, director de Agroindustria y Ganadería del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, se refiere aquí en el Provincial Radio Online a brindar un informe sobre el mercado agrícola en la Argentina. Bien, vamos a dar un repaso de lo que es el informe agrícola ganadero. En principio, las ventas del complejo sojero, que son las consideradas exportaciones tradicionales, han respondido muy bien, aportaron un 36% del total de lo exportado por el país. Lo siguió a las exportaciones de soja, el trigo y el maíz. En este primer semestre, ingresaron al país 20.000 millones de dólares. Hubo una pequeña caída de alrededor de un 1% comparado con el mismo periodo del año pasado. Este 73% exportado por el mercado agroindustrial está compuesto más o menos de esta manera. La harina de soja y el peleteado de soja un 16%. La cebada un 2%, el vino un 2%, el maní tiene un nicho de mercado pequeño del 2%, las exportaciones de carne bovina un 5%. Y el aceite de soja un 9% de ese 73% de exportaciones tradicionales. Lo no tradicional, vamos a las exportaciones no tradicionales, que componen un 21%, le dejaron al país ventas por 4.150 millones de dólares. Lo que entre las 20.000 anteriores y las no tradicionales suman casi 25.000 millones de dólares. Bueno, tenemos las frutas y hortalizas, los tomates, Argentina es un gran productor de tomates. Los ajos, por ejemplo, tenemos el 6% del mercado de exportación. Los porotos también han tenido un muy buen margen de exportación. Tienen un 26% de estas exportaciones no tradicionales. Lo mismo los jugos cítricos en especial. Y también tenemos un muy buen porcentaje de exportaciones de manzana, que es del 7%, y de cebollas, que es del 18%. Para que tengan ustedes una idea, China se está llevando hoy el 13% de todas estas exportaciones, y lo comparo con toda la Unión Europea, con todos los países de la Unión Europea, que están aproximadamente igualados con China. Brasil se está llevando el 8% de las exportaciones, y la India el 6%. El sudeste asiático, todo lo que es Vietnam, Indonesia, Malasia, etc., está llevándose la misma cantidad aproximadamente que China, un 15%. Bueno, tenemos mucho para hablar del trigo, por ejemplo, empalmando con la agricultura, con el desarrollo de lo que es el maíz de segunda y la cosecha de trigo, que la verdad se está viendo en problemas, en problemas por dos motivos. Primero, la sequía, y segundo, ha tenido cambios climáticos muy profundos. Pasamos de un frío extremo de heladas continuas de alrededor de menos 8 grados bajo cero. Tuvimos heladas, para que ustedes se imaginen, hasta en Paraguay y en Brasil. En San Pablo, por ejemplo, hubo una helada con una temperatura de 0 grados. Algo totalmente anormal por este periodo de transición que estamos llamando del efecto Niña. Hay un efecto Niña que es sabido de que produce pocas precipitaciones. Y bueno, nos atacaron fríos extremos y después un clima templado de 23 grados, que en el norte hubo zonas que llegó a los 30 grados. Así que pasábamos de mucho frío a clima medio inesperado para el momento. Creemos que esto va a afectar mucho la cosecha del trigo. Hay unas 6 millones y medio de hectáreas sembradas con trigo. Y aproximadamente se van a perder de 2 a 3 millones de toneladas. Esto es en base a estudios y estadísticas que se vienen haciendo en el sector. También queremos mencionar que este problema de no lluvias, la sequía que en el noroeste, por ejemplo, hace 8 meses, que no... hay zonas donde no ha caído una gota de agua, ¿no? No ha llovido hace 8 meses. Y en otras zonas se registraron lluvias hace 3 meses. Bueno, los cultivos que están implantados están sufriendo un estrés y se están encañando, se están secando los tallos, las hojas. Creemos que, aunque llueva en septiembre, parte de esta siembra se va a estar perdiendo, no se va a poder recuperar. Por otra parte, la temporada de maíz viene con una alta demanda global sostenida. Este es su principal factor de firmeza para el maíz. Y hay muy buenas perspectivas para la cosecha del año 2020. El precio también es muy bueno, ronda los 152 dólares la tonelada, de los cuales ya se han vendido unas 32 y medio millones de toneladas. Resta por comercializar alrededor de 5 millones de toneladas. Y yendo al tema de la sequía y de los incendios, no queríamos dejar de mencionar los inconvenientes que tuvimos con determinadas zonas que estuvieron muy castigadas, como por ejemplo la provincia de Córdoba, la zona norte, todo lo que es el Valle de la Punilla. Hubo incendios de campos que impidieron, por ejemplo, el vuelo de los aviones hidrantes, no se podían apagar esos incendios. Comenzó a correr el fuego. Sabemos de que durante el mes de agosto es el mes de los vientos, de los fuertes vientos que vienen de San Juan, que cruzan, digamos, del suroeste hacia el noreste. Y esos fuegos arrancaron en la zona de Capilla del Monte, fueron a la zona de Pan de Azúcar, llegaron hasta Cosquín, luego fue virando el viento, fueron al departamento de Colón, luego cambió nuevamente el viento y se dirigió nuevamente a la zona de La Punilla. Así que estuvo muy complicado todo lo que es la provincia de Córdoba por el tema de las sequías. Con respecto al litoral, en Entre Ríos también tuvimos problemas con la sequía e incendios de pastos y malesales en el litoral. Sabemos que la provincia de Santa Fe, todo lo que es Rosario, Victoria, San Nicolás, incluso algunas zonas de Corrientes y de Chaco, en donde se han quemado hasta casas rurales. Así que si esto, digamos, se le suma el problema de la bajante del río Paraná y los adyacentes, tenemos un serio problema hídrico. Todas las zonas de islas habían tenido problemas de incendios, ya lo habíamos hablado en el anterior informe. Y bueno, antes de pasar al informe de carnes, queríamos mencionar la importancia que tiene la hidrovía, la hidrovía Paraná, Paraguay, Brasil. Por allí circulan 102 millones de toneladas de alimentos, de materias primas y de productos elaborados. Recordemos que es la de mayor longitud en el planeta, tiene 3.500 kilómetros y está compuesta por los ríos Paraguay, Paraná, Uruguay. Es la salida al océano, al océano Atlántico. Por allí se transportan los granos, harinas, aceites. Aproximadamente el 25% de lo que estamos produciendo en el país, están saliendo este total de cargas a través de la hidrovía. No solo son materias primas, también hay un intercambio importante de la industria automotor. Más de 600.000 autos. No solo autos, sino también materiales como cosechadoras, sembradoras, se van despachando a través de los distintos puertos. Muchos que tienen una especialidad, como el puerto de Campana con hidrocarburos, el puerto de Zárate con Big Bags, con azúcar, con autoportantes, San Nicolás con la Siderurgia, por ejemplo. Y bueno, Rosario, la conocida Rosario, que es la típica salida de nuestros granos. Pero también rieles de ferrocarril, durmientes, frutas y hortalizas, en fin. Así que de esta manera damos un cierre a la parte agrícola de lo que toca del día de hoy. Primero de septiembre, en donde estamos iniciando este mes bisagra. Que comencemos con mucho sol, con mejor clima y ganándole a la pandemia.